A medida que abrimos negocios, queremos reconstruir nuestros sueños. Mientras que todos somos diferentes, es momento de trabajar en esto unidos. En nuestros hospitales, en nuestros negocios locales. Unidos nos cuidamos. Unidos mantenemos la distancia. Unidos usamos nuestras mascarillas. Por ti, por mí y por los más vulnerables. Unidos somos Austin. Unidos nos cuidamos.